Un tema titulado La Vieja Karateca, con música del folclor y le pertenece en letra a María Virginia Guevara. Disfrutemos entonces de La Vieja Karateca. Al pie del alba sonora yo les voy a relatar, yo les voy a relatar algo que me sucedió un día por la madrugada. Recuerdo que yo salía a muradita a trotar, me puse mi chaquetica, estaba como asustar, estaba como asustar. Porque ahí yo presentía que me tenían vigilar, cuando crucé ahí una esquina, ahí yo pude observar. Una viejita suyía que estaba allí acompañada, con cuatro tipas altotas que las tenía bien armada, que me estaban esperando que me iban a envainar, que me iban a envainar. Como yo me di de cuenta yo me le pude escapar, la viejita me decía ya te vamos a atrapar. Esa viejita corría, brincaba pa' allá y pa' acá, le decía a sus compañeras no la dejen escapar. Recuerden lo que le sigue que le íbamos a enseñar, soy la vieja karateka y me tiene que respetar. Recuerden lo que le sigue que le íbamos a enseñar, soy la vieja karateka y me tiene que respetar. Ay, el corazón me latía, se me iba a reventar Se me iba a reventar, los ojitos los tenía Como huevo pensaba, me llené de valentía Y me le pude parar Yo le dije, mire, mija, porque usted me va a envainar Porque usted me va a envainar La viejita me miraba, como que me iba a matar Yo le dije a usted, señora, yo la voy a respetar Mire que usted es una anciana, no la quiero malograr No quieren la policía, me vayan a maltratar Me vayan a maltratar La viejita me decía, ¿dónde me vas a salvar? Yo soy una cinta negra, mi entreno fue chaquichán Empezó con sus piruetas, me lanzó una bofetá Todo lo hizo tan rápido, pero me pude apartar Agarré un palo de gabillo y se lo pude pegar La viejita se cayó en el suelo de España Sus compañeras corrían, estaban bien asustadas Estaban bien asustadas La viejita karateka, yo la pude dominar Resulta que su kung fu, para mí eso no era nada Por eso es que ese gabán, la dejó tan espumar Con aceite y sin manteca, si no tiene que fritar Pobrecito mi gabán, conmigo empezó a engordar Por medio de tratamiento, ya se terminó el curar Con mis besos y caricias que ella no le supo dar Por medio de tratamiento, ya se terminó el curar